Y una noche vi una hermana, me dijo, hermano, Dios me dio la revelación y me dijo que se la contara. Yo sentí la presencia del Señor, sabía que había algo de Dios. Me dijo, yo fui arrebatada, hermano, en una visión. Y me detuvieron allá arriba a una altura inmensa. Y cuando oí un ruido, miré, y venía un corcel, un caballo, corriendo por el aire a una velocidad increíble. Y se detuvo frente a mí. Y cuando se detuvo el jinete, era el Señor Jesucristo. ¿Cuántos conocen ese jinete? Y cuando llegó frente a la hermana, le hizo así con el dedo, le señaló algo. Y ella miró y había un enorme reloj. Y la aguja pequeña estaba en las doce. Y la grande estaba en las once. Yo le dije, las doce menos cinco. Me dijo, esa misma hora marcaba. ¿Qué es eso? Y yo le dije, usted no lee la Biblia, hermanita. Sonríase, el Señor le ama. Ese es el problema de muchos evangélicos. Que no leen la Biblia. Leen el periódico. Ciertas novelitas que no son muy limpias que digamos. Eso sí lo leen. Las noticias del TV, del televisor. Nada de eso es de nosotros, hermano. Eso no nos importa, nada de eso. Nosotros no somos de aquí, somos de arriba. Es lo de arriba. Investíguenlo de arriba. Escubríngenlo de arriba. Quiereselo de arriba. Que usted va a volar para allá. Asegura el vuelo. Hay gente que se pone triste. Alaba de lo que él vive. Más triste te vas a poner y te queda. No se quede por nada. El vuelo está a punto de partir. Y de hermana, la Biblia dice que a la medianoche el pueblo del Señor volará. 12 menos 5, que sí, que estamos a punto de volar. Pero hace como 20 años de eso. Y pasaron unos cuantos años y yo fui a predicar a Guatemala. En el 78. Y una de las noches de la campaña, una hermana tuvo una visión. Y me la escribió en detalle. Y me la dio yo ley. Y me decía, mientras usted predicaba en la plataforma, yo sentí como un ruido y miré. Y sobre la plataforma, en lo alto arriba, se veían relámpagos. Se oían trueno. Era como una tormenta eléctrica arriba. Todo se iluminaba. Y de pronto, en medio de esos relámpagos, ese ruido, apareció el Señor. Y me señaló a mí para abajo y me dijo, ¡Dira, mi siervo! Que faltan dos minutos para las doce. Alaba de lo que el tiempo se mueva moviendo. Se va moviendo el tiempo hacia adelante. Bendito sea Dios. Hace apenas un par de años. Predicaba yo campaña en la ciudad de Lancaster, en Pensilmania, en los Estados Unidos. Y una de las noches de la campaña, había un joven que estaba allí todas las noches. Un joven, pero lleno del Espíritu Santo. Y estaba siempre muy cerca de la plataforma. Y esa noche, mientras yo predicaba el mensaje, él tuvo una visión. Y dice que vio a dos personajes que descendían de arriba. Uno a un lado y el otro al otro. Y fueron descendiendo. Y cuando estuvieron cerca, él vio que uno agarraba por un lado y el otro por el otro. Un enorme reloj. Y bajaron hasta que estuvieron frente a la plataforma. Yo seguía predicando, no estaba viendo nada. Él lo veía. Y dice, la aguja pequeña estaba en las doce y la grande en las doce. Y yo dije, Señor, las doce. Se cumplió el tiempo. Me dijo, oí la voz de Dios, hermano, clara. Cuando me dijo, no, mis siervos. Faltan treinta segundos para las doce. ¡Gloria sea Dios! ¡Ay, Samaya Saba! Se acaba el tiempo, amigo. No denle espalda a Jesucristo que se va a quedar. Agárrese de Cristo en esta noche y prepárese que pronto será tarde. Pronto la puerta se cerrará. Millares perecerán en los juicios que vienen. Pero el pueblo que está preparado, el pueblo que ama más a Dios que a su propia vida, el pueblo que está buscando a Dios de corazón, será arrebatado y volaremos en nubes hacia lo alto al encuentro del Señor. Y cuando caiga la lluvia terrible de juicio que viene, estaremos nosotros en bodas en el reino celestial. ¡Gloria sea Dios! El año pasado, comenzando el año, predicaba yo campaña de la República Dominicana. Febrero. El año pasado. Y una hermana que nos ayudaba mucho, era una doctora en medicina. Llena del Espíritu Santo. Usted puede ser el profesional de más alto prestigio. Eso no impide que usted sea un fanático de Jesucristo. Al lado de lo que él vive. En la campaña en Miami, teníamos dos médicos en un lado de la plataforma y tres en el otro. Cuanto el femenio subía, ellos lo examinaban. Y nunca olvido que hubo ocasiones que subieron abrazados con una persona que era paciente de ellos. Y no lo habían podido sanar nunca, porque tenía la columna vertebral desviada y cuantas cosas terribles esas. Y ahí subían con él nuevo. Hermano, yo no pude, pero Cristo pudo. Mira que está, se fue a doblar. No se podía ni mover. Yo era el que lo trataba. Cinco doctores en medicina. Pues esa hermana de la República Dominicana es un doctor en medicina, pero llena del Espíritu de Dios. Y Dios le dio una visión a ella, y me hizo dibujos muy claros y muy bien trazados. Y me los trajo. Y el dibujo del frente, estaba un reloj marcando las doce en punto. Y la hermana me dijo, hermano, yo vi esa visión así como se la dibujé. Y cuando vi la visión, le dije, Señor, las doce. Quiere decir que el tiempo se cumplió. Y hermano, yo le digo, me dice la doctora, que oí la voz del Señor tan clara cuando me dijo, sí, mi... y cuando vi la visión, le dije, Señor, las doce. Quiere decir que el tiempo se cumplió. Y hermano, yo le digo, me dice la doctora, que oí la voz del Señor tan clara cuando me dijo, sí, mi sierva, son las doce en mi reloj. El tiempo se cumplió. Pero mira, y ya miro, y en la visión vio cuando de las mismas doce salió la sombra, y se movió un corto estrecho hacia la izquierda. Los entendidos entienden, alábalos, y el que no entienda, abrazó la oreja para que entiendan. Un corto estrecho hacia la izquierda. Se detuvo aquella sombra. Y ella dijo, Señor, ¿y qué es eso? ¿Qué significa eso? Y dijo, llévala la visión a mi siervo y él te diga. Y ella me dijo, dígame, hermano. Y dije, hermana, quiere decir que el Señor ha prolongado un poco los días y le ha dado un regalo de días a la pobre humanidad perdida para que tengan tiempo de arrepentirse y escapar de los juicios que vienen. ¡Ah, se amaya, se aloja, se amaya! Es decir, cada amigo que está aquí, mira, amigo, mire cómo Dios le ama, que yo que estoy loco por irme para el cielo, ahora tengo que esperar más por culpa suya. Alá, lo que le ama. ¿Cuánto están locos por haberse ido hoy mismo? Tranquilo, pronto nos vamos, pero tenemos que esperar unos días más por causa de la humanidad perdida, para que ellos también sean partícipes de las bodas del Cordero, sean partícipes del reino de los cielos. No nos enojemos, vamos a estar gozosos y decir, sí, señor, déjame una oportunidad, pero ayúdame, para yo, con unción de arriba, llevarle palabra, llevarle bendición, llevarle a ellos esperanza, para que escapen también. ¡Gloria sea Dios! Hay que compartir el reino de los cielos con la pura humanidad. Ahora, el Señor le mostró algo, y es esto, y oye lo que está aquí, el tiempo que he dado, un regalo de días, que le he dado a la humanidad, es profético, porque como fue en los días de Noé, sería ahora, que en los días de Noé, cuando el tiempo se cumplió, y Noé iba a que volaba para subirse al arca con su familia, Dios lo detuvo en la puerta del arca, y le añadió siete días más. En esos siete días, no lo detuvo que predicar, me imagino que se quedó ronco. Los últimos siete días de oportunidad para la humanidad, y no es predicando, y aparecieron los animales, y se pararon ahí en pareja de dos en dos, frente al arca, pareja de leones, y pareja de elefantes, y pareja de tigres, y pareja de cuánto tipo animal hay, y los leones al lado del cabrito, el león ni miraba al cabrito, el león lo que miraba a la puerta del arca, al lado de lo que el Señor le ama. O quien dice, avanza, empújame para adentro, Señor. Los animales no razonan, no son racionales como nosotros, pero hay un instinto de arriba que los guía y los mueve. Y los animales, hay mansititos todos, y la humanidad viendo un milagro como ese, y no es predicando, entren al arca, no hay otro refugio, si no entren al arca, perecen, entren, que viene un diluvio, va a arropar la tierra, va a perecer toda carne sobre la tierra, si entra en el arca, escapa, y no entró ni uno, mirando, imagino al diablo, déjalo para mañana, mañana, tienes oportunidad, déjalo para otro día, y cuando empieza a llover, toca, y no, ahí te abre, no es bueno, y Dios es bueno, Dios te abre. Cuando Dios cierra, no hay hombre ni diablo que pueda abrir tampoco. Alá, lo que le ama. Cuídese, que si Dios le cierra la puerta, podemos orar y gritar y gemir, y le pasa como a Samuel, cuando lloraba y gritaba por Saúl, que le dijo el Señor, lo deseché, no grites más. Por eso es desobediente. Se acabó. Ahora le está pasando eso a mucha gente, que viene a las campañas y se va para su casa, otro día vengo, el otro día no va a llegar nunca. Esta es la noche de victoria suya. Como fue en los días de Noé, sería ahora. Oyeron, no entraron, y cuando el Señor dijo Noé, se acabó, sube ahora al arca. Siete días de oportunidad. Noé subió al tercer piso del arca, y los animales entraron que volaban. Y cuando el último animalito entró, hasta el burro y la burra entraron. Y la gente le entró. Increíble. Y cuando entró el último, la última pareja de animales, Jehová Dios cerró la puerta. No fue Noé que la cerró, la cerró el Dios del cielo. Y cuando Dios cierra, no hay hombre que pueda abrir. Se cerró aquel portón del arca, y comenzó la lluvia a caer. Perecieron todos. Y tuvieron siete días adicionales de oportunidad. Y con el milagro de los animales, era para correr y entrar. Pero ni con el milagro entraron.